Ah, sí, ya veo un lodo. Mañana un poquito más tarde. Hola. Mañana un poquito más tarde. Sí, ya veo un poquito más tarde. Sí, ya veo un poco más tarde. Vale. Vale. Gracias. 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 Camila. 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 Ya. Comienza. Buenas noches. Disculpen. Estoy teniendo problemas acá ahorita. Ya ahorita regálenme un minuto más para poder estar bien acá. Permítanme. Permítanme. Gracias. 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 Hola, hola, si se escucha. Gracias, les agradezco mucho. Miren, pasó acá un problema de conexión, de corriente y ahora pues me encuentro en otra computadora. Muy bien, miren, ven a todos muy buenas noches. Voy a pasar en este caso a compartirles la presentación de este día. Es un gusto poderlo volver a tener acá. Nos encontramos ya, miren, en la finalización de nuestra semana número dos, que corresponde a la sesión número diez. Entonces, finalizando en este caso lo que correspondería semana número dos. Voy a compartir nuevamente lo que sería nuestra aula virtual. Quiero recordarles que este día ustedes deben de haber finalizado completamente toda la información que se encuentra en sección dos y sección uno. Yo quiero invitarlos a que si ustedes tomaron este reto de estar todos los días conectados, de poder empezar a aprender algo que tal vez para ustedes es nuevo, que es Excel, poderlos invitar a que puedan finalizarlo. ¿Y cuál es la forma de poderlo finalizar? Que ustedes estén conectándose todos los días y que a la vez puedan estar también trabajando tanto en el aula virtual como en cada una de las sesiones que tenemos acá. Este día, miren, nuestro último tema es la diferencia entre funciones y fórmulas. ¿Saben ustedes qué tan importante es que nosotros podamos identificar una diferencia cuando estamos utilizando función y cuando estamos nosotros utilizando fórmula? Pero cuando nosotros trabajamos o hablamos en este caso de lo que es referente a funciones y fórmulas, vamos a tener también los llamados errores de texto. ¿Por qué? Porque tal vez la sintaxis que nosotros estamos utilizando no es como la adecuada o completa sobre lo que nos está pidiendo la función. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa eso? Que nosotros estamos en este caso trabajando ya con una acción que para Excel no es correcta y entonces por eso nos va a tirar esos errores que nosotros podemos tener dentro de lo que sería en este caso Excel. Gracias. Voy a pasar lista en este momento. Solo déjenme nuevamente poderles compartir la presentación. Recuérdense de ir levantando su mano o su mano virtual o contestarme por el chat o activar su micrófono. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth López. Presente. Gracias. Carlos Mauricio Navas. Carmen María Arce. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Yeleni Pérez Pineda. Presente. Gracias. José Eber Campos. Yoselin Angélica Sea. Gracias, Yoselin. Juan Antonio Rivas. Gracias. Buenas noches. Presente. Gracias. Carla Gabriela Argueta. Luis Enrique Chávez. Gracias. Luis Enrique Chávez. María Altagracia Chica. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landa Verde. Gracias. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias, Oscar Armando Ibarra. Buenas noches. Presente. Gracias, Roxana Miguel. Gracias, Roxana. Juan Antonio, para el corto, usted va a tener hasta el día domingo para poderlo realizar. No hay, en este caso, ningún problema. Usted puede el día domingo poder realizar, en este caso, lo que sería lo último que le hace falta del aula virtual. Gracias, muchas gracias. Con gusto. Gracias. 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 La diferencia que hay entre una función y lo que hay en este caso eh cuando nosotros trabajamos en este caso una operación así como lo que ustedes están trabajando con el ejercicio que tienen eh que de las referencias en este caso absoluta relativa sin eh les consultó me están escuchando bien si todo bien. Gracias. 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 Ahora sí. Hoy sí. Gracias. 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 Muy bien. miren, vamos a hablar de la parte de lo que serían los operadores aritméticos. Dice la teoría que los operadores especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Dice que los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas tales como suma, resta, multiplicación, división, exponenciación. Y ahora les pregunto, ¿qué es para ustedes una exponenciación? Eso deben de haberlo visto cuando estaban en bachillerato. ¿Qué es una exponenciación? Ajá. Cuando es el cuadrado o el cubo. Así es, ¿verdad? Es cuando nosotros exponemos en este caso un valor. Entonces, vamos a ver acá una diferencia de los operadores o de la forma en que nosotros antes lo reconocíamos. Si yo quiero dividir, en este caso yo debo de colocar pleca para poder crear una división dentro de Excel. Y si yo quiero multiplicar, que ya es una acción que también ustedes ya han hecho con ejercicios anteriores, es que nosotros debemos de colocar asterisco para que en este caso nosotros podamos crear lo que sería una multiplicación. Suma, resta y porcentaje se sigue manteniendo en este caso igual. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos operadores aritméticos? Fíjense que me llamó mucho la atención con uno de los ejercicios que estaba viendo. Es que ustedes consideran que el paréntesis en Excel es una acción de multiplicación. Y ahora se van a dar cuenta que no. si nosotros en matemática, en álgebra, nos identificamos que en este caso teniendo paréntesis era una multiplicación, en Excel no. En Excel se le llama una acción de separación. ¿Y por qué en este caso se le llama separación? Porque cuando nosotros vamos a crear un operador, ya un operador dentro de Excel, nosotros debemos de cumplir esto que les estoy presentando en este momento. Debemos de seguir una jerarquía que nos pide Excel para trabajar. Número uno, todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis se van a evaluar primero. Las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de adentro hacia afuera. El paréntesis más interno se va a evaluar primero. Después de que nosotros hemos realizado las operaciones que se encuentran dentro, continuamos con lo que sería una exponenciación. O sea, si dentro de la acción que estamos trabajando de Excel, nosotros tenemos un exponente, eso sería la segunda acción que Excel va a hacer. Como tercero, ya sea una multiplicación o una división, sería la tercera acción que va a trabajar. Y por último, tenemos suma y resta. Entonces dice, los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad se van a evaluar de izquierda a derecha. Yo les he venido diciendo siempre que Excel viene trabajando de derecha hacia llegar hacia la izquierda. Nosotros venimos de izquierda a derecha poniendo, en este caso, el valor o la información dentro de lo que son hacer. Jamás voy a venir yo y voy a empezar a trabajar desde la columna H y así me voy a venir para atrás porque son las que voy a utilizar. No, yo primero voy a hacer la selección desde la columna A y así trabajándola con todo. Entonces acá, miren, les traigo como un ejemplo y acá lo dejo en la diapositiva. Yo tengo 4 más 7 por entre paréntesis 10 menos, vuelvo a abrir paréntesis, 2 más 3 igual en este caso 39. Esa sería la respuesta que yo debo de obtener. Si, por ejemplo, yo no conociera la forma de la jerarquía que trabaja Excel, yo empezara a sumar 4 más 7. Esa sería en este caso mi lógica. Pero acá, miren, hay una determinación de acción que si ustedes ven, acá el paréntesis solamente está puesto, pero los operadores conlleva a cada una de las operaciones que tenemos acá. Entonces, si yo realizo la jerarquía como me lo pide Excel, yo voy a iniciar primero sumando 2 más 3 y 2 más 3 es 5. Si yo, por ejemplo, saco esta información de lo que sería el paréntesis y me voy a llevar en este momento esto que tengo acá para que ustedes lo puedan ver. Sólo déjenme acá copiar y voy a compartirles ya lo que sería mi libro de Excel. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren. Si, por ejemplo, voy a colocar esta información que tengo acá. ¿Dónde me la copio acá? Muy bien. Entonces, fíjense, yo lo tengo de esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a continuar, que es lo que Excel haría. Solo déjenme acá colocar el rostro y darlo más grande para que puedan observar. Si yo continúo acá, miren, yo debo de colocar operador, abrir en este caso paréntesis, sería 10 menos 5 porque ya quité en este caso el primer paréntesis en realidad. Estoy entrando. Si sigo evaluando lo que me está pidiendo Excel, yo tengo 4 más 7 y en este caso coloco el operador y sería 10 menos 5, 5. Si yo continúo acá realizando la acción, ¿qué debería de hacer primero? ¿Sumar o multiplicar? Según la lógica de Excel, multiplicar primero y de último sumar. Ok. Entonces, yo voy a multiplicar en este caso 4 más 7 por 5. 35. 35. 35. Y ahora me ha quedado la sumatoria. 35 en este caso más 4 sería 39, que es el resultado que yo debo de tener. Así es la lógica de Excel. Así es como Excel trabaja. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a trabajar en Excel? Acá he realizado la operación, en este caso, trabajándola a pie para que ustedes puedan observar el resultado, cómo en este caso nos va a dar el resultado. Pero si ustedes se dan cuenta, ya acá, miren, en esta celda que estoy trabajando, si ustedes visualizan la barra de fórmula, automáticamente coloqué 4 más 7 por 10 menos 2 más 3 y estoy obteniendo este mismo resultado que hice a pie. Lo que yo quiero que ustedes me comprendan es que Excel en ningún momento está malo, no me va a dar una respuesta equivocada, sino que es la jerarquía que él utiliza para poder obtener lo que sería resultado. Si en este caso yo igualo, perdón, si yo en este caso ahora en otra celda igualo y coloco 4 más 5 por 8 entre 7 más 9 menos 10, doy enter, automáticamente yo estoy obteniendo mi resultado. Yo igualo, coloco 45 por 5, estoy obteniendo mi resultado. Lo que quiero que ustedes vean acá es que yo estoy trabajando con operadores o estoy trabajando con operadores aritméticos y automáticamente en una celda estoy obteniendo el resultado que quiero. Veníamos trabajando de celdas a celdas donde teníamos 12, un número acá y entonces yo acá crea la sumatoria de igual este, por ejemplo, más este y yo acá estoy obteniendo mi resultado, pero igualmente cuando nosotros trabajamos operadores dentro de una celda, podemos trabajarlo en conjunto. Y acá, miren, voy a crear otros. Bien, todo por 5 entre 4 por 10 menos 2. ¿Cómo sé yo por qué Excel me está tirando este resultado? Voy a comenzar con el primero. Me voy para la pestaña de fórmulas y en la pestaña de fórmulas, dentro de auditoría de fórmulas que estuvimos viendo el día de ayer cuando hacíamos la acción de rastreo de procedente o de pendiente. Yo tengo acá, miren, un comando que se llama evaluar fórmula. ¿Usted quiere saber qué hace Excel? ¿Cómo Excel comprueba el resultado que quiero? Yo lo tengo acá. Y quiero que se fijen, miren, le voy a dar acá evaluar. Me está quitando los paréntesis anidados, me está restando. Él está haciendo el proceso un poco más lento acá, quitando después el paréntesis. Va a multiplicar, va a sumar para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. ¿Por qué me da esta cantidad? Entonces yo voy a evaluar y voy a ver qué está haciendo Excel. ¿Se recuerdan que les dije que entre uno de los pasos de la jerarquía está multiplicación y división? Tomen en cuenta que en cualquier momento Excel va a tomar en este caso el valor, trabajando de izquierda a derecha, como lo dice, va a tomar en este caso de la jerarquía cuál es el valor que se encuentra primero. Entonces acá, miren, está multiplicando, está dividiendo, vuelve nuevamente a multiplicar. Recuerden que está viniendo de izquierda a derecha. Hace en este caso la resta y es por eso que tenemos esta cantidad que nos da como resultado 1273. ¿Por qué me da 8 puntos y algo? Evaluar. Y si ustedes ven nuevamente, miren, no toma en este caso la sumatoria. ¿Por qué? Porque sigue la jerarquía, porque estamos trabajando de izquierda a derecha, entonces primero va a multiplicar, va a dividir, va en este caso, miren, ahí realizando paso a paso, hasta obtener el resultado que nosotros queremos. Dentro de una celda podemos crear diferentes operadores aritméticos para obtener en este caso resultado. ¿Cuánto es 10 más 20 más 30 más 40 más 50 más 60? Yo no lo voy a estar haciendo en diferentes celdas, sino que puedo realizar como la acción llamada a pie, donde automáticamente dentro de lo que sería una celda, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. No sé si queda claro esta acción que acabo de hacer en este momento. ¿O tienen alguna cosa? Sí, está claro. Me siguen escuchando bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias. Muy amables. Les agradezco mucho y les disculpan en verdad. Muy bien, miren, entonces esta sería la acción cuando nosotros trabajamos operaciones dentro de lo que sería Excel. Bueno, quiero mencionarles que igual, ¿verdad? Nosotros tenemos también la opción de poder trabajar con celdas diferentes, donde podemos tener en este caso valores y poder crear en este caso el operador aritmético que necesitamos para lo que sería ese resultado. Por ejemplo, yo puedo igualar acá, que es una de las acciones que debo de hacer, tanto para función como para operación, y yo puedo decirle que esta celda, por ejemplo, la voy a multiplicar por esta y estoy obteniendo resultados. Puedo igualar, puedo seleccionar esta celda y puedo, por ejemplo, sumarla con esta otra y estoy obteniendo mi resultado. Fíjense que esto no es complejo. Yo tengo dos celdas a las cuales yo estoy creando una sumatoria, estoy creando una multiplicación. Puedo crear en este caso una división. No sé a cuántos de ustedes les costó poder dividir, ¿verdad? Cuando estaban en el colegio o en la escuela, pero de repente vean cómo Excel automáticamente nos está dando, en este caso el resultado correcto. Puedo crear en este caso lo que sería un exponente. Yo voy a igualar, coloco acá. Yo lo voy a hacer con al, creo que era al 94, si no me equivoco. Muy bien. Selecciono la otra celda para que ustedes vean que igualmente puedo crear exponente y estoy obteniendo mi resultado, que es lo que quiero. Me posiciono, igualo. En este caso voy a crear nuevamente una sumatoria y estoy obteniendo el resultado que yo quiera. Solo denme acá y creo que tenía aquí por central. Muy bien. Estoy obteniendo el resultado que yo quiera. Pero esto es de celda a celda, o sea, dos celdas. Pero ¿qué pasa cuando un operador o cuando yo quiero crear en este caso una sumatoria ya no depende de una celda ni de dos, hasta tres considero yo que puede ser fácil, sino que ya tenemos varias celdas a las cuales yo tengo que revisar? Acá como ejemplo les he colocado sumatoria, pero imagínense, tengo que hacer esto, más esto, más esto, más esto. Si yo lo quiero trabajar como operador y entonces acá es donde ya se complica porque el operador me ayuda a poder crear dentro de una celda una operación independientemente si yo quiero trabajar suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y hasta porcentaje. Pero ya cuando yo tengo muchos valores a los cuales yo quiera sumar, quiera multiplicar, perdón, quiera crear en este caso un conteo, ya no me funciona una operación, ya no me funciona la acción en la cual yo voy a representar o quiero automáticamente ese resultado. Ya no lo puedo hacer por esa vía porque ya dejó de ser funcional en ese momento y se me va a complicar estar realizando de esta manera una sumatoria de la celda. Es por eso, miren, y vuelvo nuevamente a compartirles mi presentación que es donde nosotros volvemos a lo que sería a trabajar con funciones. Dentro de las funciones que nosotros tenemos de Excel, nosotros tenemos algo que tal vez ustedes si ya trabajaron en Excel deben de tal vez utilizarlo que es el asistente de funciones. Dice que una función, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda, pero Excel, desde la versión en este caso 2010, yo he colocado acá 2013 para las últimas versiones, dispone de un asistente para utilizarla y así nos resultará más fácil trabajar con ella. Quiero mencionarles que he colocado acá desde la versión 2013 porque me recuerdo que cuando yo utilicé la 2010 siempre complicaba la forma de poder ir a buscar. Con esta versión hicieron un cambio ya cuando pasó en este caso a que era la acción web dentro de lo que sería Office y mejoraron en este caso la acción de lo que sería el asistente. Tengo este ejercicio en el cual, miren, vamos a realizar lo que sería una sumatoria y quiero decirles que de todas las funciones básicas que ustedes puedan conocer, por ejemplo, sumar, contar, contará, contar punto blanco, tenemos en este caso la función max, min, estas funciones son funciones básicas dentro de Excel. Pero quiero decirles que cuando nosotros tenemos estos tipos de funciones, nos permite automáticamente obtener un resultado y podemos trabajarlo con la acción de lo que sería el asistente. ¿Cómo podemos en este caso poderlo realizar? Me voy a ir nuevamente, miren, acá a compartirles. Me voy a ir acá a lo que sería la función. Vamos a trabajarlo, quiero enseñarles y si ustedes ya lo saben, qué bueno. Y si no, pues ustedes van a aprender ese día que tenemos tres formas, y acá se los estoy colocando para que me vean en la pantalla. Tres formas diferentes para poder crear la función, en este caso, de suma dentro de lo que sería Excel. La primera, la que creo que la mayoría conoce, es que yo puedo dirigirme a lo que sería la pestaña de inicio del grupo modificar y dentro de él yo tengo la acción de autosuma. Quiero que se fijen que yo lo único que hice fue colocarme en esa celda y automáticamente me ha seleccionado el rango. ¿Y qué tengo yo? Igual, suma y la selección de la celda de B3 a F3, donde el rango, recuérdense que lo hace con dos puntos para hacer la separación. Al darle Enter, estoy obteniendo mi resultado que es 85. Ya no tengo que igualar, colocar la primera celda más, la segunda celda más, la tercera celda más y así suelo. Ya no. Sino que vean que automáticamente estoy obteniendo el resultado. Acá es donde ustedes ya, desde ahorita, ya están viendo una diferencia de ventaja y desventaja que podemos tener entre las operaciones y funciones dentro de Excel. Yo no digo, en este caso, que una es mejor que la otra. En el momento que usted quiera utilizar una función, usted va a necesitarla y lo va a hacer. Pero si en este caso es operación, de igual forma nos va a ayudar y vamos a obtener el resultado que queramos. Entonces, ahora, miren, yo me voy a ir a la segunda forma en la cual podemos trabajar. Y es que si yo me voy para la pestaña de fórmulas, yo tengo acá, miren, la llamada biblioteca de funciones. O sea, que acá se encuentran todas las funciones que están dentro de Excel. Y tengo la acción de insertar función. Además de eso, igual tengo acá autosuma. Dos formas de encontrar autosuma es, en inicio, tengo acá, y igualmente en fórmulas, tengo la opción de autosuma. Tengo la opción de insertar funciones o asistente de función. Casi la mayoría lo conocemos como asistente de función. Pero si, por ejemplo, usted no se recuerda que dentro de fórmulas, dentro de bibliotecas de funciones, se encuentra el asistente. Vean, por favor, que abajo de las cintas de opciones, donde tenemos la barra de fórmulas, igualmente acá aparece el asistente de función. Muy bien, ya lo delité acá. Y a ustedes lo están viendo. Estas funciones que me aparecen acá son las que yo he utilizado. Y es por eso que me aparecen como funciones que recientemente he utilizado. Pero yo quiero enseñarles desde cero. Quiero decirles que sin haber realizado nada dentro de la celda, solamente colocarlo, colocándome dentro de ella, ya igualó, etcétera. Ahora bien, no voy a darle acá desde un solo lo que sería suma. Yo necesito que también ustedes reconozcan que dentro de las funciones tenemos categorías. Y la categoría que nos toca en este momento trabajar en matemáticas trigonométricas. Para suma, la categoría de las funciones es matemáticas y trigonométricas. ¿Qué pasa acá? Que lleva un orden, como siempre alfabético. Yo me voy a ir a buscar hasta la S. Encontré en este caso la función sum. Ya que obtengo acá o he seleccionado la función, voy a dar a aceptar. Miren, vean que me ha abierto en este caso esta ventana, donde nuevamente me está seleccionando la celda. Si ustedes ven, igualmente me está realizando la acción dentro de la celda. Y en corchete, porque Excel internamente, cuando estamos trabajando esta acción, aunque ustedes están viendo paréntesis, él internamente está con corchete. Y las separaciones las tiene en coma. O sea, 20, 18, 15, 11, 19. Y lo que está diciéndome es que está creando una comparación con el rango de celda. Ya que acá me está, y por eso se llama asistente, porque él me asiste. O sea, me está enseñando qué es lo que yo estoy realizando. Entonces, estamos verificando las celdas que está seleccionando. Y además de eso, los valores que se encuentran dentro de la celda. ¿Qué resultado tengo acá? 83. Si ustedes ven, acá está, miren. No es que yo acabo de hacer la sumatoria, sino que acá dice 80. Al darle a aceptar, eso no tiene un resultado. Ah, pero fíjense en algo, miren. La barra de fórmulas, y voy a colocar acá mi lupa para que alcancen a ver mejor. Mi barra de fórmulas me está diciendo que esta función suma es la misma abajo. Abajo, miren, igual suma y selección de celda. Aunque lo hemos hecho de formas diferentes, al final estamos obteniendo la misma función con la misma sintaxis. Pero ustedes ahorita se preguntarán a qué se refiere con sintaxis. Usted nunca va a reconocer una sintaxis si no me trabaja pie, que es la tercera forma en la cual podemos crear una función. Muchos de los que utilizan Excel, lo que hacen es irse con el asistente. Y ustedes no me van a dejar mentir que siempre el asistente para poder crear la función. Yo no digo que está mal, pero usted también debe de aprender a crear la sintaxis de Excel. ¿Y cómo podemos hacerlo? Trabajándolo a pie. Perdón, trabajándolo a pie. Cuando yo igualo, porque sé la función que voy a utilizar, coloco la función suma y vean que lo mismo que me dio allá matemáticas trigonométricas y me mostró en este caso todas las funciones que corresponden a lo que serían matemáticas trigonométricas, igualmente acá me da toda función que inicia con las letras que estoy colocando. Pero entre ellas se encuentra la suma, que voy a hacer acá, miren, darle doble clic rápido. Y abajo, y quiero que vean con la lupa, por favor, abajo está esta sintaxis. Usted quiere conocer funciones, no se vaya a buscar en internet videos. Váyase para biblioteca de funciones y vea todas las funciones que están ahí y empiécelas a colocar dentro de Excel. Ah, yo quiero saber qué hace, por ejemplo, la suma punto cuadrado. Ah, fíjense la sintaxis que me está tirando. Ah, bueno, quiero saber, por ejemplo, para que veamos una diferencia que hace la función contar punto sí. Ah, miren, cambia la sintaxis, es rango y criterio. ¿Qué hace, por ejemplo, la función sí? Si doy doble clic, vean, la sintaxis cambia. Entonces, así es como yo voy a aprender a crear cada una de las funciones. Me voy a la teoría, veo qué significa esa sintaxis y entonces la pongo a prueba para poder realizar la acción. Bien, entonces acá, con la función suma, lo que me está diciendo la sintaxis es que lo mismo que teníamos allá en colchete, número, para este caso es punto y coma, número. Entonces, el paréntesis me está indicando que yo debo de seleccionar un rango. ¿Cuál es mi rango? Todo este que se encuentra acá. Si ustedes ven, ya me lo tomo en cuenta. Ahora, cuando nosotros damos doble clic al cuadro emergente que aparece, y yo doy en este caso lo que sería clic en la función que es para nuestra referencia suma, no debo de cerrar el paréntesis. Si usted quiere, puede dar enter automáticamente. Déjenme quitar acá la lupa. Y quiero que se den cuenta que estoy utilizando la misma sintaxis. Lo mismo que tengo arriba, pero de tres formas diferentes. Puedo trabajarlo con lo que sería el comando autosuma, que para este caso se pone este comando dentro de lo que sería el grupo modificar, o en este caso dentro de bibliotecas que se encuentra dentro de la pestaña de forma. Puedo trabajarlo con lo que sería mi asistente de funciones y trabajarlo a pie. Que para mí, yo creo que la forma en la cual yo he aprendido a trabajar con más, no quiero mentirle, 70 funciones dentro de Excel es de esa manera. Aprenderme la sintaxis. ¿Qué significa cada una de las sintaxis? Si usted quiere aprender Excel, si a usted le gustan las matemáticas, si usted está haciendo este esfuerzo de saber de la forma técnica Excel, de irse para fórmulas e ir reconociendo cuáles son las funciones lógicas de Excel, cuáles son las funciones financieras. Saben ustedes que las funciones financieras son también muy importantes dentro de Excel, porque con ellas, igualmente como la palabra lo dice, ¿verdad? Me ayuda en este caso a averiguar muchas cosas que en nuestra vida diaria o rutina de acciones que hacemos, de ir a comprar, de ir a buscar en este caso un producto y pagarlo por cuota, cómo hacer esos cálculos que ellos hacen con cuotas tan chiquitas, y eso a la larga será más caro o será más barato. Entonces, usted lo aprende trabajando en este caso funciones financieras. Tenemos las funciones de texto. Muchas veces me dicen, Vanessa, ¿cómo hacer para que lo que yo coloque en minúscula lo pueda colocar en mayúscula si no hay un comando que me diga, igual como en Word, Mayus o Minus? Eso se hace por medio de funciones. Por eso estamos trabajando en Excel, porque Excel es función. Igual acá, miren, acá aparece la función Mayus y Minus. Tenemos las funciones de fecha. Igual como les enseñé a trabajar, en este caso lo que serían fechas del día, el mes y el año, igualmente lo podemos realizar por medio de funciones. Y así, igualmente, miren, las matemáticas intradonométricas que nos habilitaba, en este caso, la asistente de funciones, igualmente se encuentran acá como un grupo dentro de bibliotecas de funciones para poderlas, en este caso, trabajar. Cada una de las funciones que nosotros podamos ir reconociendo dentro de Excel se suman a nosotros. Y entre más usted vaya sumando, vaya contando, ya puedo cinco funciones, ya puedo diez funciones, ya puedo veinte funciones, ya puedo trabajar treinta funciones. Y ahí usted aprende a mezclar, a poder crear, en este caso, una función con otra. Puedo trabajar esta función y anidarla con esta otra función. Y puedo obtener un resultado claro. ¿Dónde va a ver usted y va a aprenderlo? Es que si usted pasa Excel intermedio y Excel avanzado. Créanme que van a aprender mucho a poder trabajar con diferentes funciones. Y si ya trabajan con funciones básicas, van a poder aprender que esas funciones básicas, igualmente podemos anidarlas con otras. Y así obtener el resultado que nosotros queremos más fácil y simple dentro de Excel. Ahora bien, miren, con lo que hemos aprendido en este momento, quiero consultarles. ¿Cuál sería de las tres formas que acabamos de ver para la función suma, la más fácil para obtener el resultado que quiero ahorita en la información que tengo en la columna B? ¿Cuál sería la forma más fácil? A ver, ¿alguien que me diga? La autosuma. La autosuma, ¿verdad? Miren, ahora lo voy a hacer por medio de biblioteca de funciones donde igualmente se encuentra lo que sería el comando. Vean que automáticamente estoy obteniendo la función más el rango de selección de celdas y al darle Enter, automáticamente, miren, estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Tanto lo podemos trabajar en diferentes columnas, que en este caso sería en fila, como también lo podemos trabajar en una sola columna, hacia abajo, desplazándonos para obtener el resultado que nosotros queremos. Además de estas acciones, no quiero irme más allá a lo que serían las funciones dentro de lo que sería Excel. Quiero mencionarles que ustedes ya vieron una diferencia en trabajar lo que sería operaciones dentro de Excel y trabajar en este caso lo que son funciones. Ya ahorita ya ustedes pueden ver una comparación entre uno y otro. Pero les menciono en este caso acá. Si yo quisiera realizar en este caso el total de la sumatoria de cada uno de ellos, no realizándolo con autosuma, ¿cuál sería para ustedes la segunda opción más rápida de poderlo trabajar? ¿Asistente o lo que yo le llamo a pie? ¿Ajá, los escucho? Yo digo que a pie. Sería a pie. Ok, igualo. Coloco la función. Doy doble clic. Selecciono. Y vean que automáticamente estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Si yo lo trabajo en una sola fila, igual, miren. Perdón. Coloco la función. Selecciono. Y estoy obteniendo mi resultado. ¿Qué hace la función suma? Me hace la sumatoria de los valores que se encuentran dentro de la celda. Independientemente yo acá haga un cambio, la sumatoria automáticamente va a realizar el cambio. Pero para hacer comparaciones entre funciones, cada función es diferente. Y quiero mostrarles algo acá, miren. ¿Qué pasa si dentro de lo que serían estas celdas, por ejemplo, miren, voy a colocar acá valores. Voy a crear hacia abajo para obtenerlo. Y acá yo tengo lo que serían 18 filas. Del 1 al 18. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, la función contar, dice la teoría, y si ustedes ven la sintaxis, dice valor 1, valor 2. Quiere decir que nuevamente lo que hago es selección de rango. ¿Qué hace la función contar? Es muy diferente a la función suma. Porque acá lo que hace es contarme cuántas celdas pertenecen al rango seleccionado. Y si ustedes ven, me está tirando acá 18. Ah, pero ¿será que porque el último valor que tengo acá por eso me tira 18? No. Miren, voy a colocar acá 10. Voy a colocar 20. Vean, por favor, y manténganse pendiente de donde tengo el resultado. ¿Qué pasa si yo elimino acá? ¿Qué pasa si elimino este valor que se encuentra acá? Automáticamente desaparece lo que sería el número que me está contando. Ah, pero ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, Vanessa acá? Coloco, por ejemplo, acá Carlos. ¿Me está contando o no me está contando la celdas donde tengo texto? Ajá. No. No, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces quiere decir que la función contar, ya descubrimos que lo que hace es contar celdas con valores numéricos. ¿Qué hago para poder utilizar una función? Miren, aquí es donde ya esa función ya no puedo utilizarla porque yo voy a mezclar texto y valores. Entonces la función contar ya no me ayuda. ¿Qué debo de hacer? Voy a utilizar otra función que en este caso se llama contará. ¿Qué hace la función contará? Miren, selecciono nuevamente el rango y yo debo de tener acá 18. Se los voy a colocar acá para que puedan visualizarlo mejor. 18. Ah, quiere decir que la función contar me cuenta valores numéricos y la función contar, contará. Voy a colocar acá valor numérico, voy a colocar acá valor numérico. Ah, siempre tengo 18. Pongo Carlos, pongo Juan, pongo Ana, ah, siempre tengo 18. Entonces contará me ayuda a contar celdas con valores numéricos y me ayuda a contar celdas, en este caso, con texto. ¿Cuál de las dos utilizaría usted? ¿La función contar o contará? ¿Cuál creen que de las dos que estamos viendo en este momento nos funciona más? Ajá. ¿Contar o contará? Contará. Contará, ¿verdad? Ahí es donde usted va descubriendo en cada función que está utilizando cuál es la que en ese momento usted puede utilizar y le va a ser más fácil. Yo no digo que las funciones de repente todas son buenas, pero usted debe de saber en qué momento poder utilizar cada una de las funciones. Contar, lo único que hace es contarme celdas con valores numéricos y contará, me cuenta celdas con valores numéricos y con texto. Entonces, ¿tengo solo texto? Contará. ¿Tengo texto y valores numéricos? Contará. ¿Tengo solo valores numéricos? Contará. Esa función me hace las tres acciones. Ah, pero si solamente son valores numéricos y me acordé de contar, entonces utilice la función contar. Como les vuelvo a repetir, todas las funciones en su momento o en determinada acción que nosotros realicemos dentro de Excel nos va a funcionar. Lo importante es irlas conociendo cada una de ellas para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Utilizar operadores numéricos en algún momento se nos va a hacer más fácil poderlo realizar, pero también trabajar funciones nos ayuda a poder realizar mejor en este caso la acción, conociendo en este caso la sintaxis que nosotros necesitamos para obtener el resultado. No sé si hay alguna consulta sobre lo que les acabo de explicar. Todo claro. Está bien, está claro. Muy bien. Gracias, muy amables. Les agradezco mucho. Muy bien, miren, vamos a pasar en este momento a compartirles lo que sería el habla virtual. Solo quiero preguntarles, ¿ya se encuentra acá Leida, Tatiana? Carlos, Mauricio. Me está fallando el micrófono, pero sí, estoy desde el inicio. A Leida, ¿verdad? Gracias. Carlos, no, ¿verdad? José Eber. Luis Enrique. Mirna Noemí. Presente, presidente, ingeniero. Ay, gracias, perdón. Ahí está. Muy bien. Entonces, pasemos por favor a lo que sería nuestro foro. La pregunta dice, sí, miren, ¿qué significa en Excel el siguiente error? Numeral, 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 numeral. De los errores que ustedes han visualizado dentro de lo que sería el habla virtual, este es uno de los errores que ya les había mostrado cómo se trabaja. Entonces, vayamos contestando, por favor, nuestro foro. ¿Qué significa en Excel el siguiente error? Numeral, numeral, numeral. Contestemos el foro, por favor, en este momento refresco. Solo tengo una duda aquí, ahí en la presentación, ahí en el aula virtual decía que como que cuando se pone una hora o fecha, negativa, eso no, no mucho lo entendí, no sé si me podrías explicar. En el aula virtual, ahí, ahí, ahí. Ah, sí, lo que pasa que dentro de las, de los errores que tiene, en este caso Excel, también hace la acción que cuando nosotros, en este caso, con fecha ya lo hicimos. Y si usted ve, automáticamente nos daba en este caso lo que sería error. Igualmente, acá dice hora negativa, pero igualmente cuando nosotros estamos utilizando un como cronómetro que nos da hora, minutos y segundos y no tiene el ancho correcto de lo que corresponde a lo que es la información o el valor numérico que está dentro de la celda, siendo también la hora un valor numérico, nos va a tirar en este caso lo que sería ese error de numeral, numeral. Al final, la hora es un valor numérico. Y si no tiene el ancho adecuado, entonces automáticamente nos va a tirar en este caso lo que sería el error numeral, numeral, numeral. Gracias. Con gusto. Vayamos contestando, por favor, lo que sería el foro. Vamos a ver. Gracias. Tiene acá colocado... Gracias. Vayamos contestando, por favor. Gracias, Jelen. Ah, gracias. Sí, muy bien, Marvin. Gracias. Muy bien, voy a refrescar acá. Muy bien, voy a refrescar acá. Gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Gracias, Erika.